Bienvenidos a su programa Hablemos de Negocios con la doctora Cobian y Laura Nolan, un programa que se ha creado para empoderarle a usted, dueño de negocio o emprendedor que está a punto de iniciar su negocio, donde le ofrecemos herramientas de desarrollo, donde le ofrecemos entrevistas con personas especialistas en diferentes campos. Así que hoy no es la excepción. Laura, una bendición tenerte aquí. Gracias. Y para aprovechar el tiempo, ¿quién es nuestro invitado? Pues tenemos a nuestro gran amigo David Chávez, ¿verdad? Y es dueño de dos diferentes edificios, ¿verdad? Tiene uno que se llama Factory of Dream Hall y el otro que es Skyview Banquet Hall, ¿verdad? Bienvenido, David. Ya tiene mucho tiempo que no nos habíamos visto. Gracias, gracias. Igualmente estoy contento de estar aquí con ustedes. La verdad que me sentí muy orgulloso que hayan pensado en mí y bueno, pues trataré de dar mi mejor versión, que el mundo del emprendimiento me ha dado esa oportunidad también. Sí, ¿cuántos años ya tienes con el Factory of Dreams Hall? Porque era el primer salón que agarraste. Sí, correcto. El Factory of Dreams Hall lo abrimos en el 2014 y bueno, desde entonces, julio del 2014 fue nuestro primer evento. Fue una quinceañera y recuerdo ese evento, siempre lo voy a recordar. De hecho, los papás son nuestros amigos hasta la fecha. Yulia, que fue nuestro primer evento, nuestra quinceañera, ella se casó también ahí con nosotros el año pasado. Y bueno, eso es la intención, crear amistades en todo este emprendimiento también. Entonces, ya tienes nueve años con tu negocio. Sí, correcto. Tenemos nueve años aquí en Las Vegas. Y ahora, platícanos un poco, porque no nomás es un negocio así regular, pero es un negocio familiar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues también les digo un poquito de mí, pues yo, inmigrante también, en mi casa siempre vimos lo que fue el comercio. Mi papá en México, él fue comerciante, él prácticamente tenía, digamos, como una mueblería andante, ¿no? Él tocaba puerta por puerta tratando de comercializar sus productos de vender. Tenía un sistema, él, de ventas. Y yo, pues, de niño, para mí me fascinaba, me motivaba mucho andar con él, con sus equipos, sus grupos. Y bueno, inconscientemente fui también aprendiendo lo que era el negocio. Así que desde niño he sido comerciante. De hecho, él, pues, vendía los productos a las familias, a los adultos. Y yo, de niño, de ocho, nueve años, vendía productos para niños chiquitos también, como de mi edad. ¡Ay, qué bonito! Accesorios, anillitos, juguetitos, cosas que mi papá también veía que yo podía comercializar con ese mercado también de los niños. O sea, entonces desde ahí empezó mi emprendimiento, ¿no? A los, no sé, como de once años llegamos a California. Y bueno, a Las Vegas llego en el 2012. Y es cuando ya tengo yo la idea de abrir mi negocio. Pero sí, durante todo el tiempo, aunque he trabajado full time en otras industrias, en la hotelera, por ejemplo. Todo el tiempo he hecho, pues, algún negocio al lado, ¿no? Ok. Como desde vender cobijas, cobertores. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho el emprendimiento. Y bueno, gracias a Dios que tengo ahorita esta gran oportunidad de seguir aprendiendo. Y queriendo escalar esto a estos negocios que impactan mucho a la comunidad. Qué bonito. Y cómo ha sido tu aventura de tener tu negocio con tu familia. Porque cuando no es su familia y algo, por ahí hay algún desacuerdo o algo, pues, nomás le dices, ¿sabes qué? Yo creo que ya no te voy a necesitar. El presupuesto cambió. Pero cuando es tu familia. A ver, platícanos un poco. Qué buena pregunta. Y bueno, a ver si no me corren de mi propia empresa mis hermanos. No, pero sí, tiene dos lados, ¿no? Pero el principal y el que más me enfoco yo es que tengo la bendición de estar con ellos ahí, como todos los días con ellos, con mi mamá. Mi mamá también es parte del equipo. Mi mamá es una mujer fuertísima de palabras. Es una mujer que también nos enseñó ese lado, ¿no? De ser fuerte, responsable. Y bueno, y mis hermanos también, ¿verdad? Que ellos son incondicionales al negocio, a las ideas que vayamos trayendo a la mesa. Y bueno, pues, es un caminar. Yo veo el mundo de los negocios como un caminar, ¿verdad? Porque no todo el tiempo a lo mejor es avance o progreso, pero siempre es un caminar, ¿verdad? Hay veces que caminas y caminas y llegas a donde mismo, pero siempre es un caminar. Y pues yo he aprendido a que siempre hay varias opciones, no nada más una. Y en el caso de tu pregunta, yo opto por mantener la relación sana con mi familia. Y a la misma vez, pues, tratar de que no nada más crezcamos en eventos, en la caja, en dinero, ¿no? También el crecimiento debe de ser personal primero para poder desarrollar después los negocios. Cuando tú abriste tu segundo salón, me acuerdo que bien poquito después cayó COVID. Sí. Platícanos un poco de cómo te fue con COVID. Sí, sí, y también aquí vuelvo otra vez, tengo dos lados con esto de COVID. Por una parte, pues, sí fue una tragedia al principio. Bueno, así, por lo menos así lo sentí o lo viví. Sí, porque, pues, igual, hay que ser uno a veces arriesgado. Y, y entonces esta señora que tenía en ese tiempo el Skyview, tenía meses diciéndome, te vendo el Skyview. A lo mejor ya sabía ella, ¿verdad? Lo que venía. Ahorita, ahorita lo pensé. Total que, entonces, pues, nos animamos. Animamos, adquirimos esta segunda propiedad, Skyview, y, y sí, el, el proceso para abrir un salón de eventos aquí en Las Vegas y dejarlo, pues, operando de una manera regulatoria, como debería de ser o como debe de ser, es, es bastante lento. Bueno, creo que aproximadamente como en ese, en ese, para ese salón duramos como un año más o menos para las licencias, para, o sea, todo. Entonces, fue de veras que una experiencia que también nos forjó, ¿no? Una experiencia de saber qué hacer, qué no hacer, a pesar de que ya veníamos de Confactory, ¿no? Entonces, fue, fue de veras que fue duro, pero a la misma vez, Skyview ha sido como el, el, el segundo motor que hemos ocupado, tanto para seguir aprendiendo, para seguir empujándonos cada día más a, a tratar de tener los lugares siempre, pues, activos y, y con eventos. Y hay algo que yo quiero compartir, precisamente fue en el momento que agarraste Skyview, cuando yo te busqué, a quienes me conocen, eh, me gusta servir a la comunidad. Entonces, cuando yo empecé con el proyecto Cita con el Amor, eh, yo tenía la idea de lo que había hecho en California como pastor, pero no es lo mismo hacer las cosas como pastor, a hacerlos ya como una persona que solamente sirve a la comunidad. Y bueno, dije yo, voy a empezar con un evento, pero no hay presupuesto, no tengo relaciones, o sea, a David lo había conocido porque le gusta educarse, capacitarse, y vamos a hablar de eso más al ratito. Pero yo así dije, me aviento, le hablé, le dije, David, quiero hablar contigo, necesito tu apoyo, me dice, vente, o sea, inmediatamente, ¿no? ¿Te acuerdas? Me senté contigo, le dije, mira, el proyecto es educar a la comunidad a través de escenas románticas y de ahí viene una serie de clases y más eventos, pero no tengo presupuesto. Y mire qué tremendo, usted que nos escucha, que es dueño de negocio, sabe que cuando empezamos tampoco tenemos presupuesto. Toma tiempo para que un negocio despegue. Sin embargo, su corazón es tan grande que en el momento me dijo, no te preocupes, Olga, dame las fechas y yo te apoyo todo el año. Y estuvimos haciendo eventos sin pagar ningún centavo, nosotros de nuestra parte, eventos que fueron gratis a la comunidad, pero que aparte, porque usted puede estar pensando, ah, pero ¿qué le costaba prestar el salón? No, pérese, no es solo prestar el salón, había que pagar la luz, había que pagar el aire acondicionado, había que pagarle a una persona porque nos ayudaba con la decoración, había que pagarle a otra persona que anduviera ahí patrullando, que nadie se salga, aunque no había alcohol, ¿verdad? Entonces, esas cosas son importantes porque tienen que ver con la ley de la siembra cosecha. David ha sembrado y obviamente Dios no se queda con nada y Dios te tiene muchas bendiciones, ¿sabes? Sky View ha sido el segundo, pero vas para más arriba, vienen cosas más bonitas, yo estoy muy agradecida y muy orgullosa de ti. De verdad. No, también, ¿no? Gracias. También, yo tengo una historia también, en 2015, cuando empezamos en Nevada Hispanic Business Group, también, así conocí a David, y le dije, pues mira, tenemos una organización apenas empezando a crecer, la verdad, pero me gustaría traerla para un salón latino, ¿verdad? Porque estamos yendo a los casinos, pero realmente ellos no nos necesitan. Entonces, necesitamos encontrar una forma para ayudar a nuestra misma comunidad y no me ayudaste también para poder tener los eventos allí, ¿verdad? No, eso es muchas cosas que has dado mucho para atrás a la comunidad, tú y tu familia. Entonces, gracias a ti. De nada, ¿no? Gracias, gracias, sí. Y también, pues me gustaría agregar que a la pregunta inicial, ¿verdad? Mis hermanos es un equipo incondicional que tengo, que nos tenemos, el uno hacia el otro. Y, y aparte que, eh, tenemos esta oportunidad de, de seguir, este, creciendo mentalmente para, para poder llevar esto a, a un nivel mejor. Eh, creo que todos los emprendedores lo que buscamos es el escalamiento de nuestras, de nuestras empresas. Y, y bueno, ¿cómo, cómo expandes la posibilidad de, de dar más trabajos, de, de ayudar a la comunidad, como lo que mencionan, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente hay que primero invertir en, en uno como persona. Sí. Para que puedas crecer tu mundo exterior también. Y en esa nota, David, eh, estamos en una ciudad donde, gracias a Dios, hay mucha capacitación empresarial. Somos tan bendecidos y la razón de este programa es esa, llevarles la información para que ustedes se pongan pilas. Entonces, eh, los talleres, seminarios, workshops, lo que has estudiado en, en todas estas organizaciones de educación empresarial, ¿qué impacto ha tenido en tu vida y en tu empresa y en tu familia? Sí, qué buena pregunta, eh. Y, y bueno, siguiendo con la, con la historia de, de Skyview también, porque en ese, me acuerdo que en ese día, en un, en un día, un poquito antes de, o ya estábamos en pandemia, Laura me, me habló y me dijo de este gran programa del SBA, y me, 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 me acuerdo que me llevaste un flyer y me dijiste, es que David, esto es lo que tú ocupas. Y, y, y la pandemia para mí, aunque fue una, 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 pues algo muy duro en cuestiones económicos, claro, da para todos los negocios, sufrimos. Entonces, a, a la misma vez la pandemia me dio un, un deses, una, una pausa. Yo traía, eh, mucha operación a cargo de mí, y bueno, no estaba viendo este otro lado, ¿no? Que es el de, el, el de educarse, el de aprender qué más hay allá, ¿no? Entonces, a, bueno, Laura, gracias a ese flyer, tomé la decisión de, de aplicar y dije, bueno, no pierdo nada, al contrario, sé que, que voy a ganar mucho y con que aprenda alguna cosa, no porque no, no fuera a ser algo que, que me fuera a servir, sino, decía, o a lo mejor no, no se me pega nada. Y ya con una o dos cosas que aprendiera, dije, ya, ya para mí eso va a ser una, una gran ventaja. Y, y sí, la verdad que este fue el comienzo de, de un, un nuevo, un nuevo abrir los ojos en el, en lo que son los, los negocios. Así que, muchas gracias, eh, por, por esa recomendación. Y, sí, definitivamente, ah, creo que esa es la, la clave. Encontrar un balance entre ir aprendiendo y a la misma vez ir, ir ejecutando, ¿da? Porque también, sí, puedes aprender, pero no ejecutar y, pues, no, no sirve de mucho. Ya, eso era el SBA Emerging Leaders Programa, ¿verdad? Sí. Que ahora ya lo cambiaron el nombre, ya se llama Thrive, ¿verdad? Pero sí, y estaba, era gratis, ¿verdad? Nomás que uno tiene que poner su tiempo y hacer toda la tarea, pero la tarea es el mismo negocio de uno, ¿verdad? Excelente, excelente. Sí, es un, es un, es un curso, una clase de, de primera. Sí. El, 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 muy capacitado, el, el profesor que nos tocó. Ajá. Y, y, y bueno, sobre todo el, el convivir ahí con, con otros 25 negocios de diferentes ámbitos, de diferentes posiciones. Y, y bueno, y aparte te das cuenta que, ah, que vas en un camino correcto, ¿verdad? Sí. Al ver esos ejemplos de todos esos emprendedores también. Muy motivante. Qué bonito escuchar esto, pero vamos a ir a unos comerciales y regresamos con más para usted. Introducing CSNOW Staffing, led by yours truly, Laura Nowlin. As the founder and president, I bring over 17 years of expertise in sourcing for talent, building winning teams of professionals, marketing, and workforce development. At CSNOW Staffing, we're not just a staffing agency. We're your strategic partner in building a winning team of professionals for your business. My passion for community service extends to connecting entrepreneurs with local resources. Recognized by the Small Business Administration as the 2022 Nevada Family-Owned Business of the Year, we're not just changing the workforce landscape, we're defining it. Hello, this is Dr. Kovian. I am a naturopath or a doctor in natural medicine, a holistic practitioner, and I specialize in undercovering the root causes of your symptoms of health problems. How do I do that? Well, I use the electromagnetic resonance technology, same thing that CAT scan and MRI uses in the hospital. And once I know what's the root cause, through natural solutions such as teas, soups, smoothies, I'll give you the recipes for you to empower your own body's healing mechanisms so that you will heal or prevent any future health problems. You can reach me out here in Las Vegas. My number is 702-365-80-00. Or you can look for Balance Salud y Vida. I have a website. I have social media. But 702-365-80-00 is the best way to reach out to me. I will help you better your health, prevent any illness, increase your energy levels, reduce inflammation, pain. You will feel amazing. It will be a pleasure to serve you. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Hablemos de Negocio con la doctora Cobian y Laura Nolan. Emocionadas, contentas, felices, ¿verdad? Con David aquí. No, sí. Una gran bendición. Y bueno, llegó la hora que todos están esperando. Háblanos acerca de tus servicios, de cómo puedes apoyar a esos dueños de negocios que andan viendo a ver dónde hacen sus eventos. Claro que sí. Sí, bueno, pues para empezar nosotros tenemos una visión, ¿no? Donde creemos que, o sabemos más bien, que todos estos eventos deberían de ser verdaderamente disfrutables, ¿no? Esos eventos son únicos una vez en la vida. Eventos que a veces son planeados hasta por dos años en adelantado. Entonces van a ser una memoria que queda en la persona, en las familias por siempre. Entonces ser nosotros parte de una celebración así de grande, de veras que significa mucho. Y bueno, nosotros nos enfocamos en celebraciones familiares principalmente, como lo que son quinceañeras, bodas, aniversarios, bautizos. Y bueno, todo tipo de celebración en honor a alguno o a alguien. Pero también tenemos el lado de las empresas, ¿no? Donde tenemos fiestas navideñas, tenemos eventos corporativos que van y hacen ahí workshops. Tenemos también lo que son fiestas de retiro. Tenemos ahorita en calendario como unas cinco eventos de militares que se están retirando. Y bueno, han dado ahí con nosotros, estamos muy bendecidos. Graduaciones también, lo que son, bueno, mayo, junio, la temporada alta de graduaciones. Pero sí, prácticamente nos enfocamos en este tipo de celebración más familiar. ¿Y cuánta gente cabe, verdad, en Factory of Dreams Hall y cuántos caben en Skyview? Sí, Factory of Dreams Hall tiene una capacidad hasta para 300 invitados. Y Skyview tiene una capacidad hasta para 150 invitados en estilo banquete. ¿Y ya tienes licencia para los dos lugares para vender alcohol? Sí, sí, correcto. Los dos lugares tienen su licencia de alcohol, correcto. David, y si hubiera algún dueño de negocios o algunos, ojalá y sean algunos o muchos, mejor dicho, que están planeando hacer algún tipo de presentaciones semanales, quizás por un periodo de tres meses, mientras lanzan algún producto o algo así, ¿pueden ellos rentarte el salón durante el día, entre semana, un par de horas, nada más? Claro que sí. Nosotros estamos totalmente abiertos a ayudarlos en cualquiera sea su situación. Y definitivamente el salón se puede rentar desde una hora, dos horas, depende de la necesidad del cliente. Y entre semana, de lunes a jueves, es cuando tenemos más esta flexibilidad de apoyarlos. Con mucho gusto, claro que sí. Ok, entonces imagínense un aniversario de la empresa, jueves sería ideal, porque además entra en día de trabajo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muchas de las veces son cenas estilo gala también que hacen para sus trabajadores o para reconocer a sus clientes o como las fiestas navideñas que les comentaba también. Prácticamente diciembre las empresas nos contratan casi de lunes a domingo, depende el día que más les guste más. O sea, talleres que pueden ser, me imagino que cuando hacen talleres viernes, sábado y domingo, pues va a ser con mucha anticipación para asegurarse que estén esos días disponibles. Sí, la verdad que sí, Edad, tenemos una muy buena demanda en lo que es el sábado y luego viernes y domingo. Pero sí, con anticipación se pueden agendar esas fechas. Aunque los eventos empresariales en realidad son entre semana, durante el día. Entre semana más bien. Es raro, pues yo sé que el Urban Chamber hace muchos eventos a los domingos, pero es muy trabajoso para que la gente pare, ¿verdad? Sí, es estar con la familia esos días, las quinceañeras, las bodas. Es así, ¿verdad? Más bien un domingo o un sábado, ¿verdad? Pero cosas de negocio, como que no. Sí, sí, pues para todo hay, ¿verdad? Sí. Para todos. Ahora, perdón, el meño que tienes ahora para los dos salones, ¿cómo es tu meño? ¿Ya ahora tienen cocina adentro donde ustedes están cocinando o todavía están trayendo un catering? Sí, buena pregunta. Sí, todavía estamos con el catering. Ok. Y de hecho, lo que sí se movió más cerca fue a un bloque del salón o de los salones. Sí. El catering company. Está ahí en Sunset y Pecos prácticamente, eso casi como enfrente con nosotros, o más bien Russell y Sunset. Entonces, sí, ofrecemos degustaciones para que nuestros invitados vayan, prueben las diferentes opciones que tenemos para degustar. Y bueno, ya de ahí el chef les llena una forma con lo que más les gustó. Entonces, uno puede ir a ese local y probar la comida y luego de allí llenar la orden. Sí, correcto. O más bien los tastings los hacemos en el salón. Oh, sí los hacen en el salón. Ajá. Sí, si agendas en Sky, en Sky, si es en Factory, en Factory. Para un empresario como tú, David, ¿qué tan importante es la práctica de valores a la hora de hacer alianzas estratégicas con otros negocios que van a trabajar a la par tuya? Sí, no, definitivamente es muy, muy importante. En realidad es, creo que debería de ser esencial, debería de ser así todo el tiempo. Y a la misma vez te sientes con esa seguridad de que estás ofreciendo algo legítimo a un servicio o un personal que de veras va a ser responsivo. Y bueno, todo eso lo hemos prácticamente estado desarrollando, ¿no? Porque lo que es el catering, lo que es la compañía de Cakes Las Vegas, o sea, a través de los años nos hemos ido moldeando tanto nosotros a ellos, ellos a nosotros. Sí. Pero a final de cuentas lo que buscamos siempre es esa mejora y esa comodidad para nuestros clientes, que sea este proceso disfrutable para ellos principalmente. Y es que parece que no, Laura, pero uno de los retos más grandes que enfrenta cualquier negocio que me esté escuchando es asegurarse que si va a ser una alianza estratégica con otra compañía, que sea una compañía que tiene valores, valores como la integridad, la honestidad, la responsabilidad, porque la mayoría de conflictos surgen ahí, que no son los mismos valores. Sí, 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 definitivamente, y muchas de las veces piensa uno que por el precio o porque está más cerca, pero no, en realidad debería de ser un acuerdo desde el principio donde la meta sea pues esa mejora para los clientes, esa comodidad. Y ahora hay negocios, no sé el tuyo, Laura, pero por ejemplo el de David y el mío sí califica para que se le pregunte siempre de alguna manera a la persona, ¿no? ¿Qué tal estuvo el servicio? ¿Qué considera que deberíamos implementar o cambiar o mejorar? Porque somos negocios que necesitamos enfocarnos en la satisfacción de nuestros clientes, porque un cliente satisfecho nos va a referir a otro y así es como nuestros negocios, no sé si el tuyo no lo... Es igual, es igual. Es igual, es igual. Es igual, es igual, ya, entonces una vez más volvemos a caer en los valores. Sí. Y la importancia que como empresarios yo los he visto sus valores en ti desde el principio, yo puedo testificar de tu familia, pero ¿qué tal ustedes? ¿Se fijan antes de asociarse con alguien o solamente se van de boca? Y fíjate, Laura, que la palabra asociarse se ve mal, pero una alianza estratégica es una sociedad. Sí. Solo que le cambiamos el nombre a alianza estratégica para que no pegue tanto, pero viene a ser lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque es hacer un trabajo entre dos. Sí, definitivamente. Equipos, el equipo está estando enfocado al mismo, a las mismas metas con nuestros clientes, sí. ¿A qué número de teléfono pueden llamar para comunicarse contigo, David, para poder rentar uno de los salones o ir a nomás a hacer un taste testing, ¿verdad? Para mirar cómo está el salón y a ver qué días están disponibles. Claro que sí, con mucho gusto. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna celebración a futuro o en puerta, con mucho gusto el área 702-812-6805 sería el mejor número. Y con mucho gusto les daremos una propuesta atractiva y competitiva basado en el tipo de evento o celebración que necesiten, que busquen. ¿Y el Factory of Dreams Hall está por cuáles calles? Sí, el Factory of Dreams Hall está por Sunset y Pecos. Viene siendo 6360 Sur Pecos Road. Ok, ¿y luego Skyview? Y Skyview es el 6565 Spencer Street. Estamos a Sunset y Spencer. Y Skyview es un Skyview. Sí. ¿Verdad? Tiene una linda vista. Claro que sí. Quiero pedirte, David, que te tomes unos minutos para hablar con la audiencia y recomendarles que tomen los cursos que están disponibles. Que los animes a que inviertan su tiempo porque casi todos son gratis. Es nomás el tiempo y el esfuerzo. A ver si escuchándote a ti que eres un testimonio vivo se ponen pilas. Gracias, Edad. Pues sí, definitivamente el mejorarse primero uno, el educarse uno, definitivamente va a ser la diferencia. Sí. Yo me di cuenta después de seis años, me di cuenta que estaba donde mismo prácticamente. Y si quería avanzar más, tenía que pues aprender más, ¿no? Pero a la misma vez, no nada más aprender, sino ir también ejecutando eso que vas aprendiendo. Y pues bueno, sí, es una… pienso que debe la persona primero de hacerse un autoanálisis y darte cuenta dónde estás, cómo estás y hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, hay veces que, aunque lo sepamos, no accionamos. Entonces, definitivamente yo recomiendo mucho estos cursos. Las Vegas, este país nos ofrece tantas oportunidades completamente gratuitas. Lo único que nos piden es nuestro tiempo. Sí. Que de veras nos comprometamos a terminar estos cursos. y creo que tenemos todo, todo en esta comunidad, en este país, en Las Vegas, para seguir creciendo. Y… pero eso lo va a determinar uno, ¿da? Entonces, hay que tomar la decisión y tomar acción de querer ir por más. ¿Por qué no? Claro que sí. En la audiencia que nos está escuchando, estoy segura que hay más de una compañía, David, que están listos para empezar a contratar gente y quieren trabajar con su familia. Van a empezar a emplear a sus hermanos, hermanas, tíos, hijos, pareja, qué sé yo. ¿Cuál es el consejo para ellos? Antes de que se embarquen en esa aventura. Sí. Bueno, pues primero, yo les daría la sugerencia de que, pues, primero tengan todo bien, con las cartas bien sobre la mesa, de cuál va a ser el rol de cada persona y de que esto es un proceso, es un viaje, es un emprendimiento donde, aunque venga uno de la misma, de los mismos padres o de la misma casa, todos tenemos diferentes puntos de vista que la vida nos ha traído hasta el punto de abrir este negocio en conjunto. Entonces, sí, tener todo bien claro desde el principio, las obligaciones de cada uno y, pues, que no va a ser tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Es un reto que cada persona debe de tomar y, bueno, pues, que se apoyen, que se unan, que haya una persona designada para tomar decisiones, que haya alguien que pueda estar al tanto y, bueno, y se van a ir descubriendo los talentos de cada uno a un punto, pues, que se pueden delegar ciertas tareas a cada uno. Y, por último, sabemos, Laura, que es muy importante el premiarnos, el reconocernos el trabajo. Por eso es que las fiestas de aniversario de una empresa son muy importantes. No solamente para mí, como dueña de la empresa, para reconocerme a mí misma, sino que ante una comunidad estoy mostrando que llevo el camino correcto porque voy subiendo a otro nivel. Pero, ¿qué me dices, Laura, de los empleados? Cuando los haces partícipes de esa celebración con las familias y les dices, ustedes son parte de todo esto. Entonces, ¿cuál es la importancia de elegir tus salones para estas fiestas de aniversario? Porque ustedes tienen una logística muy bonita y por eso te lo estoy preguntando. Gracias. Para que lo oigan. Paren oreja, por favor. Gracias y qué buena pregunta, Ada. Sí, hemos visto y estoy convencido que no es un gasto en realidad, Ada. Es una inversión que haces con tus equipos. Es una manera de agradecerles, de darles un tiempo, de que en conjunto también pueden celebrar juntos, sin importar cuál sea el trabajo que haga cada persona. Es un momento de diversión, de festejo. Y últimamente las grandes empresas son gracias a sus grandes trabajadores que tiene uno que irlos formando también. ¿Se te hizo muy trabajoso tomar el, cómo se llama, el Emerging Leaders, las clases en inglés? La mera verdad, no. Yo creo que al principio nada más tenía la duda de que a lo mejor era yo un nivel de negociante un poco más bajo o que a lo mejor no iba a entender muchos de los conceptos. Pero más que nada yo entré como del lado todoterreno al negocio, o sea, sin saber mucho, pero con un gran empuje, con un gran deseo de querer abrir mis negocios. Y bueno, y eso me hizo ver que todos los compañeros, diferentes situaciones, negocios, pero muy similar la situación de todos. Entonces eso, cada clase me iba dando cuenta, pues que todos podemos. Todos tenemos la decisión de salir adelante, de tomar las riendas de tus negocios y pues tratar de escalarlos. Eso es la... Y en esa nota, antes de cerrar, quiero decirles que habemos personas que no hablamos el idioma al 100% porque es nuestro segundo idioma, pero que sí es importante que hagamos a un lado ese miedo, esa inseguridad, ese temor de que tengo un acento, de que no voy a entender al 100%, no importa con que pesque el 60, 70, 80. Por eso le dan papeles para que los lea. Después de todo aquí lo importante es que aprenda el principio y que pueda hacer los ejercicios que se requiere para que su negocio crezca. Por último, tu número de teléfono una vez más. Claro que sí, 702-812-6805. Soy David Chávez y será un gusto conocerlos. Gracias, David, por estar aquí. Sí, no, gracias por estar aquí con nosotros, David. A ustedes, muchas gracias también por este espacio que hicieron para mí. Mira, yo te admiro y te amo con todo mi corazón. Estoy muy agradecida, de verdad. Gracias. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo, Laura. Te di, bien rápido se nos va. Así que gracias por compartir este tiempo. No se quede con la bendición. Comparta este video, por favor. Ayúdenos a correr la voz. Y nos vemos en el siguiente show. Adiós. 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 Gracias por ver el video.